Bueno, le queremos dar la bienvenida a nuestro primer presentador, profesor Álvaro Salazar, el traductor inglés-español y licenciado en lengua inglesa. En la actualidad, es cita del Magister en estudios clásicos con mención en lengua griega y latina en la Universidad Metropolitana de Cierta de la Educación. Y él nos presenta Introducción a los problemas y las técnicas de traducción del inglés-español en las obras Hamner y Romero en Punieta de Shakespeare. Lo recibimos con un aplauso. Gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Muy buenas tardes, primero. Muchas gracias también por haber venido después de todo el escándalo entretenido ese que hubo hace un ratito. Lo que voy a ver hoy día un poco es, como ven en el título, es una introducción a lo que es la teoría del escopo en la traducción. Y para poder mostrárselo, se me ocurrió quizás que era oportuno un poco ocupar algunas horas de Shakespeare en el caso de... y en este caso sería Romeo y Julieta. Voy a tratar de hablar, de meter todo lo que tengo que decir en el tiempo que tengo, que son 35 minutos, a pesar de que a veces puede ser mucha información tomando en cuenta que esto que vamos a ver ahora es parte del programa de los ramos de teoría de la traducción. Espero también que pueda quedar claro, ya eso es lo que me tiene un poco complicado, que espero que se pueda entender también. Voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible. Bueno, primero, si comenzamos viendo lo que es la traducción, vamos a ver aquí algo que dice Martina Oriana, que la traducción es un ejercicio intelectual que tiene por objeto verter ideas de una lengua a otra en un idioma preciso, correcto y apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera siempre lo que manda en traducción, más que la lengua fuente, lengua fuente vamos a llevar a la lengua original y lengua meta a la lengua a la que vamos a traducir. Por lo tanto, la lengua fuente sería, en el caso nuestro, el inglés y la lengua meta el español. Así nos vamos a referir a eso. ¿Ya? Entonces, cuando dice verter ideas de una lengua a otra en un idioma preciso, correcto y apropiado, se refiere que lo importante acá siempre es la lengua de llegada, en nuestro caso el español. De hecho, a un traductor, cuando le hacen la prueba de traducción, de repente más que fijarse en el inglés que él tiene, porque no le hacen ninguna prueba de inglés, al traductor jamás le hacen pruebas de inglés, porque no es como, es importante que sepa inglés, pero lo importante es que sepa español, por lo tanto, tu carta de presentación siempre va a ser el español. ¿Ya? Toda la prueba que le hacen a un traductor siempre va a ser en lengua española. Tienen que ver que tu español sea bueno, y ahí recién tú puedes ver si quedas en una agencia de traducción trabajando. Luego tenemos a Hurtado, y Hurtado dice que la traducción es un proceso interpretativo y comunicativo consistente en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua, que se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada, ¿cierto? Porque lo que nos vamos a fijar nosotros como traductores es en el contexto social, para qué cultura estamos traduciendo, por lo tanto, tenemos que fijarnos en muchos factores extra e intratextuales para ver de qué manera hacer mejor una traducción. Y cuando dice finalidad determinada, también ahí tenemos que ver cuál es el público al que queremos llegar con esta traducción. Así, si hablamos de traductología, básicamente la traductología es la ciencia que estudia la traducción y que la traductología obviamente es una rama de la lingüística, ¿ya? Que muchas veces se separa en muchos aspectos, ¿ya? Hurtado dice, que es una autora española, dice que la traductología es la disciplina que estudia la traducción. Se trata, pues, de un saber sobre la práctica traductora, ¿ya? Ahí podemos ver un poco la separación y la diferencia entre lo que es traducción y traductología, ¿cierto? Traducción como práctica traductora y traductología como estudio de la traducción. Entonces, para partir, si vemos un poco la teoría funcionalista de la traducción, y si es más funcionalista porque se enfoca en la función de la traducción, cuál es la función que tiene el emisor o la persona que escribió un texto, vamos a ver que siempre va a haber un iniciador, siempre va a haber alguien que te va a pedir una traducción. Y esto que te piden básicamente es el encargo. Y siempre el encargo va a ir de la mano con instrucciones que sean necesarias para lo que el emisor quiere. Por ejemplo, Si tenemos, a ver, si una persona pide una traducción de la Biblia y te dice, necesito que hagas la traducción de la Biblia, pero para niños, ¿qué va a pasar ahí? Como es para niños, vamos a tener que usar un lenguaje que sea apropiado, una terminología que sea simple, estructuras gramaticales simples, porque es para niños. Incluso podemos agregar imágenes, etc. Por lo tanto, ahí la finalidad sería el escopo. El escopo es a lo que queremos llegar. Y el escopo nuestro hoy sería un texto para niños. Si nos piden una Biblia para personas que tengan... Para personas común y corriente, vamos a utilizar una Biblia con un lenguaje que sea simple y apropiado para un público general. Y el escopo sería ese, ese tipo de público, un público general. Cuando nos piden, cuando nos hacen el encargo de traducción y nos piden una traducción para especialistas y para estudiosos de la Biblia, obviamente nosotros ya vamos a hacer una Biblia con muchas más anotaciones, con notas del traductor, con más notas filológicas, etc., etc., etc. Que sería mucho más complicado porque es una Biblia para un público experto. ¿Ya? Y ahí tenemos tres clases de público. Tenemos el público experto, tenemos el público ser experto y el público lego, que es la persona que no tiene conocimiento del tema que va a leer. Entonces dice Hustado acá, dice, toda la información relativa a la finalidad de la traducción, destinatario, tiempo, espacio, medio de comunicación, etc., constituye el encargo de traducción. El encargo es lo que nos piden. Básicamente es el proyecto de traducción que nosotros vamos a cumplir y con el cual debemos seguir ciertas instrucciones. Asimismo, como traducir no es fácil, a pesar de lo que se cree, porque si traducir fuera fácil, todos cobraríamos muy barato, ¿cierto? Yo me he encontrado con gente que a veces va, lo hemos conocido, y son nuestros grandes enemigos, que a veces gente que va uno o dos meses a Estados Unidos y llega diciendo que son traductores porque aprendieron dos meses inglés y se aprovechan un poco de las circunstancias y cobran muy barato. Incluso yo he visto gente que cobra 3.000, 4.000, 5.000 pesos una página, ¿cierto? Bueno, uno no cobra por página, no cobra por palabra, pero un poco para que se hagan la idea, ya cuando lo mínimo que uno cobra por página son 20.000 pesos, ¿ya? Es como el blanco, incluso mucho más dependiendo si el texto es más complejo, si es medicina, etc. ¿Ya? Entonces, como traducir no es fácil, nosotros podemos encontrarlo con distintos problemas de traducción. Lo que vamos a revisar acá un poco es la tipología de Amparo Hurtado, del libro Traducción y Traductología, y elegí esta tipología para revisarla acá porque me parecía que era la tipología más fácil y que cumplía un poco el propósito de la presentación, a diferencia de otras tipologías, como la de Cristian Menor, que es un poco más compleja y siempre Cristian Menor tiene esa manía de calentar mucho la cabeza a los estudiantes de traducción y sobre todo los profesores cuando queremos enseñar la teoría de la traducción. Entonces, el primer problema sería el lingüístico, que básicamente son todos los problemas que vienen de las diferencias entre las lenguas, ¿ya? y son los problemas que tienen que ver con el léxico y con las construcciones gramaticales. Nuestro segundo problema serían los problemas textuales, y estos son los que tienen que ver básicamente con la coherencia, la progresión, las tipologías textuales, los tipos de géneros, etc. Tenemos también los problemas extralingüísticos, que son los problemas que tienen que ver con el tema en sí y con las diferencias culturales entre una lengua y otra. Y acá ya entran todos estos problemas que tienen que ver con la terminología especializada, con todas las búsquedas enciclopédicas, etc. Tenemos también los problemas de intencionalidad, que son los obstáculos y todas estas dificultades para poder entender el texto, leer el texto en lengua original, y poder pasarlo a la lengua fuente. Y, como última tipología, último problema tenemos los pragmáticos, que son los que tienen que ver con el encargo de traducción. Estos son los problemas que nos impiden, de alguna manera, realizar el encargo que nos pidieron. ¿Ya? Eso en general. Entonces, para ver un poco las técnicas de traducción, vamos a ver que las técnicas que utilizamos en general, bueno, las técnicas a nosotros siempre nos van a servir para buscar soluciones entre los problemas que nos van surgiendo al momento de traducir. Entonces, estas técnicas son soluciones y son la mejor herramienta para poder saber hasta qué punto yo puedo llegar traduciendo algo, hasta qué punto me puedo ir en la volada, como se podría decir, y hasta qué punto puedo, o hasta qué punto puedo tener cuidado con lo que voy a traducir o no, ¿ya? para poder más tener una fidelidad en el texto. Entonces, la primera técnica que vamos a ver acá es la adaptación, que consiste básicamente en el reemplazo de un elemento cultural por otro elemento de la cultura receptora. Y el ejemplo que podemos ver acá es, por ejemplo, la palabra béisbol. Si en el texto, por ejemplo, literario, habla del béisbol como un deporte predilecto de una comunidad específica, en este caso una comunidad anglo, nosotros para hacer esta traducción o esta base cultural podríamos cambiarlo por la palabra fútbol, por ejemplo. O si en un texto hablan, por ejemplo, hacen alguna broma de canadienses diciendo como que los canadienses son tontos, por ejemplo, nosotros en el texto que vamos a escribir al español podríamos decir, o podríamos cambiar la broma de los canadienses por una broma de gallegos, por ejemplo. Ahí estamos hablando de adaptación cultural. ¿Ya? Cuando hablamos de la ampliación lingüística, básicamente es cuando hacemos la traducción y agregamos elementos lingüísticos, solamente elementos lingüísticos, porque en la lengua era necesario hacerlo. Por ejemplo, traducir no way como de ningún modo o por ningún motivo. Sería una manera de agregar elementos lingüísticos y eso como técnica es la ampliación lingüística. Tenemos también la compresión lingüística, que es todo lo contrario, que es cuando quitamos elementos lingüísticos. Por ejemplo, si tradujiéramos del español al inglés y traducimos por ningún motivo y lo dejamos como no way, también sería una compresión lingüística. O, por ejemplo, traducir yes, so what sería, y lo dejamos en español como y, también sería compresión lingüística. Además, tenemos la amplificación, que no es lo mismo que la ampliación lingüística, la ampliación lingüística es solamente elementos lingüísticos, y la amplificación básicamente es agregar elementos de información para que el texto quede más claro. Y el ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, que en el texto fuente aparezca Ramadán y nosotros lo traducimos como Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes, ¿cierto? Dando explicación de qué se trata para que al público meta le quede más claro. Asimismo, tenemos la edición, que es todo lo contrario a la amplificación, y el mismo ejemplo por el revés. Aquí podríamos hablar, si en el texto fuente dice el mes de ayuno para los musulmanes, nosotros lo dejamos solamente como Ramadán. ¿Ya? Terminamos otra película. Tenemos el calco, que es un tipo de traducción literal, y el ejemplo que tenemos acá es del francés, Ecole Normale, y que queda en inglés como Normal School, por ejemplo, porque está calcado, ¿cierto? Es una forma de traducción literal, pero es un calco. Además, tenemos la traducción literal en sí, que es otra técnica, y que la diferencia del calco es que el calco es básicamente un concepto, y la traducción literal es una traducción palabra por palabra. Y el ejemplo que tenemos acá es She's reading, y lo dejamos como Ella está leyendo. ¿Ya se entiende hasta el momento, más o menos? ¿Sí? Tenemos compensación, que es otra técnica, que es cuando cambian de lugar los elementos. Por ejemplo, Here's coffee in case you want some, y nosotros lo dejamos en caso que quieras te traje café, ¿cierto? Damos vuelta al elemento. Otro ejemplo, aquí te traje confort para que te limpies el traste. Y nosotros lo dejamos como para que te limpies el traste, aquí te traje confort. ¿Cierto? Estamos cambiando de lugar los elementos. Tenemos también la creación discursiva, que es la que se usa más que nada en las películas, ¿ya? Tomando en cuenta también que el traductor audiovisual rara vez le pone nombre a la película. Siempre es una persona de marketing el que se encarga de eso. El traductor traduce la película completa, pero siempre el título como tiene que venderlo es una persona que se encarga de marketing. Entonces, no le echen la culpa a los traductores por los títulos a veces como son traducidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Rumble Fish, que Rumble, dentro de las acepciones que tiene, es una pelea entre bandas y en español quedó como la ley de la calle. Tenemos también la descripción, que muchas veces la ocupamos cuando hay una palabra que no existe en nuestra lengua. Esta palabra que está acá, Don Gür, es una palabra de una tribu de Siberia y para poder traducirla cuando existe en nuestra lengua, una manera de traducirla es mediante la descripción y en español quedaría así. Reno macho domesticado de tres años sin castrar que se puede montar y que está en época de celo pero que no está listo para el apareamiento. ¿Ya? Y, claro, como ellos crían renos, ellos tienen una cantidad de terminología para diferenciar los renos que es impresionante y cada término engloba o contiene una cantidad de información que yo no me la podría aprender nunca. ¿Cierto? Pero que tiene que ver con la cosmovisión de ellos en el fondo. Sabemos que las lenguas van de la mano siempre con un tipo de pensamiento, con una cultura y una cosmovisión. Tenemos, además, el equivalente acuñado que son todos estos términos o expresiones, etcétera, que son reconocidas por uso o por diccionario. Por ejemplo, they are as like a soup piece y lo dejamos en español como son como dos gotas de agua. Por ejemplo, y sabemos que en inglés nos estamos hablando de gotas de agua. ¿Cierto? Pero por uso y por un tema cultural es el equivalente. Por eso se llama equivalente acuñado. Además, tenemos la generalización que es básicamente generalizar los términos en una traducción. Esto tiene que ver, por supuesto, siempre, tomen en cuenta que tiene que ver con la manera en que el traductor toma las decisiones y también siempre va a tener un motivo por el cual tomó la decisión. O sea, muchas veces hay técnicas que podemos utilizar que a lo mejor no se le van a hacer las mejores pero que son la forma de salir del paso en un texto. Perdón. Entonces, la generalización, por ejemplo, los términos colibrí, paloma o sorsal, algunos de esos términos los podemos traducir simplemente como bird al inglés. ¿Ya? Pero estamos generalizando el término, estamos diciendo que es un ave. y por el contrario, tenemos la particularización que es básicamente cuando traducimos y el término lo dejamos de una manera más específica, como si traduciéramos fruit como manzana. Por ejemplo, tenemos además la modulación y el ejemplo que tenemos acá dice el equivalente en árabe de vas a tener un hijo sería, de modo literal, vas a convertirte en padre. La modulación básicamente es decir lo mismo pero con otras palabras. ¿Ya? Por ejemplo, tu vestido es muy feo y que tú lo dejes como tu vestido no es para nada bonito. ¿Cierto? Es que no estamos diciendo lo mismo pero estamos modulando, estamos cambiando completamente el enfoque y el punto de vista de lo que estamos diciendo de alguna forma. además como técnica tenemos los préstamos y tenemos los préstamos que son los puros y los naturalizados en los puros tenemos por ejemplo palabras inglesas como lobby y hardware y los naturalizados serían palabras como gol, fútbol, líder, ¿cierto? que están un poco más de alguna manera están como naturalizadas en la lengua española, ¿cierto? llevan tilde, etc. Además tenemos la sustitución estoy hablando muy rápido para ver si alcanzo a hacer todo aquí sin engañar. Además tenemos la sustitución que es básicamente sustituir elementos ¿ya? y tiene que ver con elementos lingüísticos por paralingüísticos y que esto se da más que nada en el captioning, ¿cierto? en muchas veces en la interpretación y en la traducción de películas. Entonces el ejemplo que tengo acá es traducir el gesto árabe de llevarse la mano al corazón para dar las gracias, por ejemplo. Si en una película por ejemplo o en una conferencia y un intérprete y hace este gesto nosotros podemos traducirlo como gracias y escribirlo en el texto audiovisual, ¿cierto? Se puede hacer eso. por ejemplo en el captioning que siempre es el subtitulaje para los sordos a veces cuando es importante se escriben los sonidos también entonces si hay un perro que comienza a ladrar en la película por ejemplo nosotros podemos poner ahí perro ladrando para en el caso de que sea importante que la persona sorda lo necesite saber ¿ya? además tenemos la variación que es básicamente la introducción de los cambios de dialectos en el teatro en perdón en la literatura etc. Un ejemplo de esto de la variación por ejemplo sería como lo que hacen Shrek ¿cierto? que el burro de Shrek tiene en inglés tiene acento de personas de raza negra en cambio en el español tiene un acento mexicano para que se pudiera entender la diferencia ¿ya? por ejemplo si en un texto anglo nosotros podemos identificar en el texto literario por ejemplo a un estadounidense hablando con un inglés y vemos las diferencias en los modismos nosotros lo que podríamos hacer en el español para que se noten las diferencias es que a uno de los personajes lo dejemos hablando como argentino y el otro como chileno por ejemplo que sería otra solución y eso sería en general el tema de las técnicas y ya para ver algunos casos algunos ejemplos vamos a comenzar con Romero y Julieta en el texto en el texto fuente Cabuleto dice ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cierto? en cambio en el español no sé si se ve ahí ¿se ve? en cambio en el español dice ¿qué ruido es ese? ¿qué es lo que esto significa? a ver mi espada mi espada de guerra traédmela ¿cierto? lo que podemos ver acá un poco es como problema de traducción es un tema de intencionalidad quizás al traductor del texto le costó dejar que se entendiera lo que era la long sword que siempre va a ser una espada de guerra por lo tanto lo que hizo él básicamente como técnica fue hacer una amplificación ¿cierto? explicar que era una espada de guerra al mismo tiempo hacer una descripción para que el público meta en español pudiera entender a qué se refería ¿cierto? porque no es lo mismo quizás poner en español como la espada larga tráiganme la espada larga ¿cierto? no se entendería bien en el segundo caso tenemos que en el texto meta dice adiós primo mío no tienes bastante ciencia para poder para poderme enseñar el arte de olvidar ¿cierto? si se fijan tiene mucho más elementos que el texto en inglés y básicamente lo que hay acá es un problema del texto en sí ¿ya? y la técnica que ocupa el traductor es la amplificación ¿ya? si bien están diciendo ahí están diciendo que no no puede enseñarle a olvidar quizás de alguna manera para el traductor para mantener cierto para mantener un texto poético y para darle una belleza lingüística lo más probable es que haya decidido agregarles esos elementos ya eso es bastante ciencia para poderme enseñar el arte de olvidar además agrega información y hace la amplificación donde dice primo mío yo no sé hasta qué punto era importante acá avisar que era primo del personaje principal acá sin embargo lo que hace el traductor es agregarlo quizás para que el lector mantenga la idea de la persona con la cual se está comunicando el personaje en el caso en el caso 3 tenemos a fray lorenzo que dice benedicite que es una palabra latina cierto que es de la segunda persona plural y que incluso es un un imperativo en latín lo que hace el traductor acá perfectamente él pudo haber para que la persona entendiera el lector entendiera pudo haberlo traducido pudo haber dicho benito seas o etc incluso pudo haberlo traducido por un bienvenido ya sin embargo lo que quiso hacer el traductor es mantener un poco la idea esta de la lengua que se hablaba en esa época que tenía mucho de latín también y que obviamente los sacerdotes los religiosos en esa época hablaban mucho más latín de hecho hablaban latín hoy en día eso no se da en esa época se hacía por un lado mantiene la idea de la otra lengua que no quiso cambiar para que se mantenga la idea del latín y de la parte religiosa pero por otro lado yo no sé si todo el público actual todos los lectores podrían entender a qué se refiere ahí quizás entramos en alguna en algún problema quizás mucho más grande pero por lo menos la técnica que se utilizó aquí fue el préstamo ya porque se mantuvo el término original y caso 4 cuando Julieta habla de 3 words cierto y en el texto meta habla de 2 palabras porque Julieta dice 2 palabras a un Romeo y despidamos enseguida acá hay un problema que es extralingüístico y que es pragmático también ya que va directamente de la mano con la comunicación y extralingüístico porque va más allá de la lengua en sí ¿por qué? porque obviamente Julieta se refiere a I love you cierto que son 3 palabras y en el español eso no se mantiene por lo tanto obviamente hay que hacer el cambio ya y ese cambio de las 2 palabras de te amo en español ya vendría siendo como técnica una adaptación cultural eso sería en general los casos de Hamlet perdón de Romeo y Julieta ahora en el caso de Hamlet este caso es interesante porque yo diría que es un problema de traducción cuando Hamlet dice bueno llega Horacio y lo trata de My Lord le dice que siempre será su sirviente ¿cierto? y en inglés lo que dice básicamente es que él va a cambiar ese nombre con él básicamente lo que hace es yo soy tu sirviente ¿cierto? eso es lo que le dice Hamlet a Horacio en cambio si se fijan en el español hay un problema de traducción que es muy grave porque lo que dice Hamlet es señor amigo mío así nos trataremos es todo lo contrario ¿ya? hay un problema un error de traducción que es más bueno grave en el texto en español por lo tanto el problema de traducción que nos encontramos acá es un problema de intencionalidad porque no se cumple a cabalidad no llega al texto meta el significado ni la semántica y lo que quiso decir el autor en realidad ¿ya? la técnica que ocupó acá básicamente el traductor fue modulación pero no fue la mejor opción diría yo de hecho no se extendió el texto y al no entenderse el texto lo más probable es que cualquier técnica haya resultado errónea a menos que él haya decidido hacer como técnica la traducción literal que ahí se habría mantenido mucho más fácil la idea en el segundo caso en problema lingüístico y de intencionalidad lo que en el texto fuente básicamente habla de sirvientes y en el texto meta habla de gente ¿ya? yo no considero que sea una mala decisión simplemente cuando se refiere a sus sirvientes a su gente se está refiriendo en el fondo a lo mismo ahora lo que sí yo diría que el término no 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 cumple o no llega a cabalidad al texto meta y no se cumple la idea quizás del sirviente quizás es una pérdida de traducción que nos va quedando pero yo diría que la decisión del traductor tampoco fue tan mala porque de alguna manera mantiene la idea de que son sus personas ¿cierto? o los que lo siguen o lo atienden de alguna manera en el caso 3 tenemos el clásico to be or not to be que estamos todos siempre acostumbrados a leerlo como ser o no ser ¿cierto? lo que hace aquí en este caso traductora la que hizo este texto lo que hace la traductora lo deja como vivir o no vivir ya el problema que causa acá un poco es extralingüístico y de intencionalidad y la técnica que utiliza la traductora es la modulación básicamente porque a mi modo de pensar ella capta muy bien el sentido de lo que quiere decir el personaje aquí Hamlet en este caso y lo que hace es no ocupar la literalidad como técnica sino que utiliza la modulación que hizo quizás que tuviera mucho más fuerza porque en el fondo este texto es un texto muy fuerte de Shakespeare y el monólogo este de Hamlet y creo yo lo que hace la traductora es mantener esa potencia al dejarlo como vivir o no vivir por lo tanto la técnica de modulación que ella utiliza me parece bastante apropiada acá en el texto fuente se habla de once discourse of reason ¿cierto? cuando en el fondo y en el texto meta en el español dice hasta una bestia sin uso de razón penado habría más largo tiempo ¿cierto? está hablando de una persona que no piensa en el fondo esa es como la idea central una persona que no piensa el problema es un problema de intencionalidad y la técnica que utiliza acá la traductora básicamente es la transposición y la modulación dijimos que la transposición es el cambio de categoría gramatical si la vimos ahora yo no tengo la duda pero bueno la transposición es el cambio de categoría gramatical es cuando pasa por ejemplo de adverbio a verbo de sujeto adjetivo etcétera esos cambios se pueden hacer si se mantiene la idea central aquí en el texto fuente dice that once discourse of reason entonces en el fondo al decir once que está ocupando un verbo dice que quiere tener razón ¿cierto? quiere tener ese razonamiento de alguna forma en cambio lo que sucede en el español es sin uso de razón aparece la palabra uso que básicamente es un sustantivo no es el verbo usar no es como verbo está como sustantivo por lo tanto lo que pasa acá es una transposición que pasa de verbo once hacia o hasta un sustantivo que sería en este caso el uso y eso es general la verdad la cosa estaba tan asustada como no me quedé un poquito de tiempo y estaba asustada porque la verdad es que estoy acostumbrado a siempre hacer presentaciones ante gente que estudia traducción y yo venía a hablar acá patudamente a un lugar donde enseñé literatura lingüística pero donde no había nada de traducción entonces puse toda esta información me apuré hablé lo más rápido que pude y aquí no me quedó tiempo como consideraciones finales podemos ver que los problemas de traducción básicamente nos sirven para tener una idea acerca de los obstáculos a los que el traductor se enfrenta siempre en su labor diaria nos sirven un poco para identificar cuáles son los problemas o dificultades a los que nos podemos enfrentar sí casi a los que nos podemos enfrentar y así mismo las técnicas nos sirven un poco para delimitar como especie de barrera para saber hasta qué punto yo puedo exagerar y ampliar mi traducción hasta qué punto yo puedo quitarle o agregarle información a un texto ¿bien? y eso es general la teoría del escopo básicamente es la teoría que está en boga hoy en día en todas las escuelas de traducción en el mundo en general sobre todo en Chile yo diría que Chile se está llorando como de escopistas además que hay otras teorías que son muy interesantes pero el escopo hasta el momento ha sido muy útil para traducir hay muchos lingüistas que han atacado la teoría porque dicen que se aleja de la parte lingüística en sí pero yo diría que sí tiene mucha utilidad para lo que es la traducción y para poder delimitar sobre todo las técnicas de traducción y los problemas para delimitar un poco lo que podemos llegar a ser o no y eso sería muchas gracias no sé si hay una pregunta o algo no sé ahora el tiempo para algunas preguntas yo tengo una lo que me gustaría saber si sirven algún criterio para decidir qué técnica de traducción es más apropiada a ciertos tipos de contexto mira el criterio siempre esa decisión siempre la va a tomar el traductor de acuerdo a lo que a lo que él pudo interpretar del texto básicamente a lo que él pudo interpretar del texto y luego o sea esa es una primero lo que él interpretó lo que pudo traducir lo que entendió del texto y luego va a depender también de la mejor opción que él tiene para dejar en español en el caso nuestro que traducimos delimitar al español entonces si él ve que hay una técnica que me ayuda mucho más en el español que otra voy a tomar la que sea mucho más útil para mí en el fondo hola gracias por tu presentación excelente yo como fan de la opción muy leo como noticia ya que estáis acá me gustaría preguntarte también como fan de no sé si cachai yo no me he quizá Montipay ¿qué cosa es? Montipay Montipay es un grupo de comedia de los primeros de los 60 son dos ingleses ah pues no pero pero básicamente como fan de la comedia inglesa siempre me ha apasionado como usted produce la broma alguna vez pillé un DVD de los Python especialmente un fan y aparecía su título en español y yo dije wow yo algo que imposible traducir alguna broma tengo cosas ahí media cosas que no termino de comprender y no sé cómo no sé si han tenido alguna experiencia traduciendo humor y me encantaría saber cómo lo hacen mira humor yo por lo menos hasta el momento que yo recuerde no que yo recuerde no no fíjate no 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 que yo recuerde no lo que sí tengo una colega la Karina Castro que ella ha hecho traducciones yo he hecho traducciones audiovisuales por ejemplo pero eran cosas como muy serias eran tenían que ver con medicina y con la salud y algunos programas del cable que son de medicina y cosas así pero por ejemplo la Karina Castro ha hecho un poco de humor no me acuerdo qué comedias exactamente en este momento pero ella ha hecho humor y la verdad es que ella es tan divertida y es tan buena para captar las bromas que en general lo hace bien lo hace bien pero a veces cuesta no sé si explican ustedes una serie también que es cómica que se llama Miranda que yo me mato la risa pero que es muy difícil traducir a Miranda yo diría que de todas las comedias que he visto en el cable tanto las norteamericanas como las de Gran Bretaña diría que Miranda es la más difícil lejos tiene muchos chistes es lingüístico y es muy difícil ahora también muchas veces el chiste va a depender también del encargo que te hacen y de la persona que te pidió la traducción por ejemplo la agencia que a mí me pidió hacer estas traducciones por unos programas en el cable dentro de las instrucciones que ellos me daban era por favor no traduzcas nunca oh my god pone cualquier cosa pero nunca oh mi Dios a Dios no hay que tocarlo eran las instrucciones que a mí me daban yo como traductor tenía que seguirla a mí que me importaba Dios pero bueno ellos no querían que lo tocara entonces obviamente ahí no me metía y tenía que buscar alguna otra cosa como recorcho le hizo qué sé yo sobre todo cuando la traducción va para Latinoamérica que tiene que ser mucho más neutro y cuando es para Latinoamérica como es mucho más neutro los chistes son mucho más fome entonces cuesta mucho más todavía si nos pidieran traducciones de comedia como enfocadas en Chile sería distinto el tema sería mucho más fácil y mucho más enfocado en la sociolingüística de acá de forma ¿y cómo determinar la neutralidad? existen algunas guías de estilo de la base de traducción por ejemplo tienen guías de estilo que confeccionan y esa es la confección de acuerdo al ¿cómo se llama? al público meta por ejemplo a mí a veces me llegaban guías de estilo que eran para Latinoamérica sí que están instrucciones para Latinoamérica cuando me tocaba traducir para Colombia por ejemplo sí que están instrucciones para Colombia y así ¿hay un neutro por comunidad igual? sí hay un neutro que es latino por lo general nosotros nunca vamos a traducir para España España es como un mundo aparte completamente siempre es para Latinoamérica y para los países de Latinoamérica entonces a veces puede que te pidan un texto para Latinoamérica que tienen que ser neutro a veces me pedían textos que fueran para el español de Estados Unidos que me daban la posibilidad incluso de meter más palabras en inglés y qué sé yo o textos que eran para México etcétera pero la guía de estilo siempre un poco te da la pauta para lo que quiere el cliente por ejemplo yo tenía un cliente que es uno típico la palabra dear uno la traduce como estimado o querido en español yo no me siquiera la voy a buscar en el diccionario pero claro tenía un cliente que mandaba la guía de estilo que cada vez que aparecieron la palabra dear para sus clientes yo tenía que traducirlo como apreciable apreciable tal por cual y era como eso pero en el fondo en el fondo es porque el cliente manda y ese cliente manda uno por mucho que quiera cuidar la lengua te está pagando y es como claro una duda desde mi ignorancia ¿hay alguna tendencia de uso de esta estrategia de los buenos textos y en los malos textos me refiero a que si en los buenos textos hay una tendencia de usar ciertos tipos de estrategias más que vos por ejemplo y así viendo textos que están mejor traducidos claro mira por ejemplo es que va a depender un poco el traductor también el traductor va a depender de la agencia si la agencia es de buena calidad va a tener buenos traductores y si una agencia es como rasquita va a tener gente así como a la que le pague barato ¿ya? pero en general yo diría que la traducción literal es muy recurrida en el fondo como técnica porque por lo general siempre la gente que estudia lengua cree que traducir literal es malo y no todo lo contrario hay autores que la defienden mucho y a mí me gusta de hecho la traducción literal ahora depende del texto si un texto literario te puedes dar el gusto de exagerar algunas cosas ¿cierto? por ejemplo Neumar no no Peter Neumar es el cantante pero un autor que se llama Neumar dice que la traducción de textos eróticos por ejemplo para que quede bien en la lengua de llegada tienen que ser mucho más eróticos que el texto original por ejemplo ¿ya? entonces eso como técnica va a depender ahora la técnica que siempre es muy útil es la transposición cuando a veces te cuesta una 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 construcción gramatical que es compleja y dejarla en español se deja en español de manera literal que es feo y poco natural la idea es que siempre el español sea muy natural y que suene español y que no esté contaminado con el inglés entonces muchas veces la transposición por ejemplo es una técnica muy utilizada para poder llegar a la otra lengua y para que te quede el texto bonito natural y que suene español eso en general yo tengo una pregunta considerando cuando uno habla de una por ejemplo pasa de repente que uno está en clase y quiere generar un libro y te dice pero busca esta edición porque esta traducción es buena y esa no esa edición no te sirve te sirve esta de acá y en ese sentido de repente hay por lo que estaba presentando algunos problemas en los que se pasa esto que decía que transformaba three words a dos palabras porque luego venía I love you y sería muy extraño ponerle tres palabras y después te amo claro entonces teniendo en cuenta que de repente se hacen ese tipo de problemas que son la verdad o sea se entiende por qué se denominan problemas pero no hay como evitarlo ¿cómo dentro de eso se califica una buena o mala traducción en ese sentido? oye eso es un debate que lleva de los siglos yo diría desde San Jerónimo si es el ron que estamos hablando de lo mismo pero y que aún los teóricos como que no pueden llegar a un término con eso pero la idea es que para que una traducción quede sea de calidad primero a ver que una traducción sea 100% buena y que uno diga ¡oh! no yo diría que es imposible es imposible yo adoro la traducción con toda mi alma yo me dedico a enseñar la traducción la practico todos los días en mi casa porque también tengo clientes y todo el tema pero sé que es muy complejo y muchas veces uno no queda conforme con lo que tradujo y a veces también depende el tiempo que te dieron y en muchos factores ¿ya? pero para que una traducción sea buena de verdad tú tienes que haber captado de verdad la intención del autor haberla entendido y haber tenido la capacidad de haberla expresado en tu lengua de una manera súper limpia y natural y es ahí está el problema ¿cierto? ese es el problema entonces hablar de que hay una traducción que sea la traducción jamás es perfecta nunca va a ser perfecta yo jamás le he puesto a un alumno un 7 en traducción por ejemplo de hecho no es que he puesto un 6 porque es difícil ¿ya? siempre llegan a los 5, 9 5, 8 creo que la vez puso 6 pero es que es difícil y claro nosotros también como profesores somos exigentes con los alumnos ¿por qué? porque queremos que ellos después salgan y tengan un nivel de traductor que sea de verdad que sea de calidad esa es la idea entonces obviamente la exigencia en el momento de traducir es súper alta es muy alta no necesariamente para que te cheje el ramo ¿ya? pero si por lo menos te acaso es un nivel que sea adecuado para que por lo menos tú entregues una traducción que sea decente pero como te digo llegando a traducción que sea así como perfecta no es difícil muy difícil yo quería preguntarle cuáles eran como sus parámetros para evaluar las traducciones porque yo siento que tengo una forma súper ambigua por ejemplo si usted manda traducir a alguien en un cuento puede que el alumno lo interprete de otra forma pero usted lo interprete de otra forma entonces como en esa situación ¿cómo podría patrarse eso? lo que pasa es que las evaluaciones en traducción son siempre según la guía de estilo que comentaba adelante hay un estilo que puede entregar alumno que hay ciertos parámetros que cumplir y si él cumple los parámetros indicados debe tener buena nota ¿ya? y por supuesto dentro de eso está todo lo que tiene que ver con el léxico en español que no debe tener problemas con las tildes que ahora yo entiendo también que hay estilos distintos de escritura todos tenemos distintas formas de escribir por lo tanto yo en el estilo mucho no me meto todos tenemos distintas formas por lo tanto en el estilo yo no me meto a menos que él haya cambiado mucho el estilo del autor ¿cierto? por ejemplo si el autor es una persona que habla de manera muy correcta y educada y el alumno me pone un cachay no sé por ejemplo se está alejando mucho del estilo y eso ya la distancia es mucho más grande ¿cierto? entre los textos entonces los parámetros por lo general van a tener que ver con las instrucciones que se les da cuando se les entrega el texto a traducir le agradecemos acá Álvaro muchas gracias aplausos 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 aplausos